Música Han pasado dos años desde que Bimbabwe se falleciese en Madrid debido a un cáncer de mama. A sus 41 años, la modelo siempre se caracterizó por mantener una actitud positiva frente a su enfermedad e intentó de todas las formas posibles superarla. Sobre todo con su impecable actitud. Siempre mantuvo una gran relación con la familia, de hecho fue un gran nexo entre muchos de los integrantes del clan Bosé. 730 días desde aquel día en el que España se fundió a negro. Las cosas han cambiado mucho desde aquel 23 de enero del 2016. Muchos son los problemas y las polémicas que rodean a la familia Bosé-Dominguin. A pesar de los constantes intentos de discreción por parte de los Bosé, han visto la luz los asuntos más íntimos del tío, preferido de Bimba a raíz de su separación, y también los problemas legales en los que Lucía Bosé, 87 años, se ha visto salpicada durante el último año. Miguel Bosé y Nacho Palau ponen fin a 26 años de relación Nacho Palau y Miguel Bosé en una imagen de archivo G3. Aunque el cantante siempre ha sido muy reservado y hermético con todo lo que respecta a su vida personal, El año pasado se supo que el escultor Ignacio Palau, quien fue pareja de Bosé durante más de 26 años, emprendió una batalla legal contra el intérprete con el fin de tener acceso a sus hijos y para acceder a los bienes de sus sociedades en común. Fue en el año 2011 cuando Miguel Bosé, 62 para sorpresa de muchos, anunció públicamente que había sido padre de dos niños, Diego y Tadeo. Dos años después se animó a repetir, por partida doble, con la paternidad, y de ahí nacieron Ivo y Telmo, hijos de Nacho Palau. Bosé y el interiorista tenían grandes diferencias desde mucho tiempo atrás, pero la gota que derramó el vaso, fue la mudanza del cantante a México, a donde llevó a Diego y Tadeo, sus hijos biológicos, mientras que Ivo y Telmo los hijos de Palau permanecieron en España. El cantante no ha ofrecido declaraciones sobre su situación familiar, siguiendo la línea de discreción con su vida privada. Además de este, Bosé tiene otros frentes abiertos, y es que apareció el pasado año en la lista de morosos de Hacienda, donde solo figuran aquellos que deben más de un millón de euros al fisco. Bosé debía casi dos millones de euros, más concretamente un millón ochocientos sesenta y nueve mil noventa y seis euros. Esta deuda se convirtió en el foco de las críticas en Twitter. Para muchos los casi dos millones que debe Miguel Bosé son intolerables, y recuerdan las declaraciones que hizo donde aseguraba, cuando veo un mantero con mis discos, tiro de la manta y llamo a la policía. Lucía Bosé, acusada de a apropiación indebida a Lucía Bosé en una imagen de archivo G3, es además de las diferencias entre Bosé y Palau, que llevarán al artista a declarar próximamente. Su madre, Lucía Bosé, también ha pasado por ello. La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó en noviembre del año 2017 dos años de prisión para la italiana por un delito de apropiación indebida, tras vender en una subasta un dibujo de Pablo Picasso por un valor de ciento noventa y ocho mil seiscientos euros. La relación entre la actriz y el pintor, que era un gran aficionado al mundo del toro, fue siempre muy cercana. Picasso entabló una estrecha amistad con el torero Luis Miguel Dominguín, con quien Lucía estaba casada. Bosé posee una colección de Picassos, parte de la cual puso a la venta en el año 2008, Pablo Picasso fue un muy querido amigo mío y de mi familia y esta colección representa muchos felices momentos que pasamos juntos. La Fiscalía aseguró que Lucía Bosé mantuvo a su empleada doméstica conviviendo en su domicilio de Madrid durante 50 años, hasta la muerte de esta en abril de 1999. Al vivir allí, la empleada doméstica guardaba en la vivienda de la familia Dominguín Bosé todas sus pertenencias. La acusada, según el Ministerio Público, sacó a subasta el dibujo y, no entregó dicho dinero a las herederas de remedios al fallecimiento de esta. La Fiscalía reclamó una indemnización por dicho importe para las dos sobrinas de remedios, a quienes se considera herederas. El esperado juicio contra Lucía, 87 años, por apropiarse, presuntamente, de un cuadro del pintor, no ha tenido lugar finalmente. Las sobrinas y herederas de la mujer, ya fallecida, han solicitado que Miguel Bosé declare como testigo porque conoce mucha información sobre el asunto, y su testimonio es importante. Esta petición ha sido aceptada por la sala, lo que ha provocado que el juicio quede pospuesto y, por el momento, sin fecha, muchos culpan a Olfobosé de filtrar información a la prensa Olfobosé. En una imagen de archivo situado en un segundo plano dentro de la familia, Olfobosé, 38, hermano de Bimba, es considerado por muchos como la ovella negra dentro del clan de los Bosé. Ha sido uno de los pocos que ha acudido de plató en plató hablando y no precisamente bien de parte de su familia. Sin embargo sentía adoración por su hermana, a quien consideraba es su ángel particular. Pero su actitud con otros miembros de la familia, como es el caso de Miguel Bosé, ha tenido consecuencias para él y ha tenido que ver en primera persona como parte de su familia le daba la espalda. Olfo nunca queda bien parado. Hubo comentarios que decían que era un viva la vida y que Miguel no quería nada de él porque anteriormente había salido en televisión, comentó la periodista Beatriz Cortázar en una entrevista. Olfo ha llegado a sentirse muy molesto, por esa visión que se tiene de él ya que no la considera justa, él puso luz a unos problemas en un momento dado, pero siempre es el blanco fácil al que le caen todas las críticas. Más información, Miguel Bosé responde con otro vídeo a todos los que se preocupan por su salud. Estab поверх